El coronavirus es una enfermedad muy contagiosa, quédate en casa porque en casa nada te pasa. Los operadores de ambulancias privadas salieron a la calle para pedir a los fronterizos que se queden en casa. Estamos muy preocupados debido a que no hay insumos, ese es el principal problema. Y las tiendas que lo hay lo están dando demasiado caros. Esta comunidad empezó a tomar medidas contra el coronavirus antes de que fuera obligatorio. A veces en tono de broma, como estos jóvenes que hace casi tres semanas hicieron una reunión y ya pasaban el gel cada 20 minutos a ritmo de cumbia. Y es que las autoridades dijeron que no querían adelantarse y todavía el fin de semana bares y restaurantes operaron sin restricción. Tenemos que actuar de acuerdo en la fase que nos encontremos, no adelantarnos. Imagínense haber tomado una determinación como la que tomó Italia. Pero la cosa se va poniendo cada día más seria. El día de hoy por la mañana, tanto el presidente López Obrador como el subsecretario doctor López Gatell anunciaron que México entraba formalmente a la fase 2, que es ya de dispersión comunitaria. La gente y los negocios se previenen. Hay que formarse afuera para evitar grupos grandes adentro de los bancos. Varias tiendas cerraron o redujeron sus horarios de operación. En parte como precaución, en parte porque ya casi no hay clientes. Hasta ahora, el mayor impacto ha sido económico. El tema es cómo vamos a estar prevenidos para lo que viene, que entiendo que va a ser lo peor. Nosotros tenemos, se nos dice que vamos como 14 días a 21 días atrás de lo que está pasando en otras partes, sobre todo aquí en California. Con el cierre de las empresas matrices en Estados Unidos por la pandemia, varias maquiladoras o compañías de manufactura en Tijuana cerraron o redujeron operaciones. Que no despidamos a nuestros trabajadores, que tengamos buenos acuerdos para que la planta productiva, aunque esté descansada, reciba su pago. Casi todas las plantas maquiladoras de la frontera norte producen para el mercado norteamericano, pero con la paralización por la pandemia allá, temen que aquí haya despidos masivos. En Tijuana, Vicente Calderón, Tijuana Press.com